¿Qué es la Ley Nacional de Quinoterapia? Formamos parte de una red de todos los centros de quinoterapia del país y hay siete provincias actualmente en el país que cuentan con una ley todavía no reglamentada, quiere decir que no está aplicable, no está funcionando como debiera, falta la reglamentación y Misiones sería la octava provincia, así que falta muchísimo para poder, entre todos, sumar a la Ley Nacional de Quinoterapia. Bueno, ¿para qué servirá esta ley? Sirve principalmente para reconocer la actividad como una actividad de rehabilitación terapéutica, de habilitación de personas con discapacidad o no, que por prescripción médica requieran este tipo de atención de salud. Las obras sociales deben cubrirla, el IPS, por ejemplo, en la provincia, deberá cubrir esta atención como una sesión de una terapia de rehabilitación como la quinesiología, fonobiología y demás cantidad de terapias convencionales. Esto se suma como un complemento y una propuesta más de rehabilitación. Bueno, Rita, hoy están trabajando igualmente en eso desde la asociación. Contanos un poquito qué trabajo están haciendo y desde cuándo. Bueno, nosotros trabajamos en el Centro de Quinoterapia de la provincia desde el año 2012. Trabajamos bajo el marco de un convenio con Vicegobernación y con el Ejército Argentino. Funcionamos en el predio del Ejército Argentino. Los chicos que asisten con nosotros lo hacen de manera totalmente gratuita. El único requisito es que tengan la prescripción médica y que tengan certificado único de discapacidad. Ellos asisten, nosotros brindamos la terapia. Actualmente estamos trabajando dos veces a la semana. ¿Cómo es el trabajo? ¿Y cuántos chicos están asistiendo actualmente? El trabajo en realidad depende mucho de cada paciente. El trabajo principal que nosotros buscamos siempre es la monta. Pero bueno, hay chicos que tienen miedo, que no se animan, entonces se va haciendo todo un trabajo previo. Esto ayuda a que el chico, un chico con discapacidad, que siempre es el que recibe cuidados y demás, llega a equinoterapia, él en un principio tiene que encargarse él del caballo, de los cuidados y todo lo que abarca el preparar ese animal para la monta. Cada paciente que llega, llega con una prescripción médica habilitado para poder practicar equinoterapia. Nosotros evaluamos la patología de este paciente y elaboramos un plan de trabajo con cada uno en especial. Si puede montar, si no puede montar, en el acto me refiero, siempre el objetivo es que monte, porque nuestro principal agente de salud es el caballo, es quien hace todo el trabajo, quien queremos que haga. ¿Cuáles son los resultados que han visto en estos tiempos, digamos, con cada chico que asistió? Con todos hemos tenido evolución positiva y reacciones inesperadas siempre para bien. Siempre apostamos a que se puede y a que lo podemos conseguir, pero es sorprendente la devolución que tenemos de los pacientes. En menos tiempo del previsto, tenemos resultados que son, no sé, no me atrevería a decir milagrosos, pero casi, porque personas que no se animaban a bajar del auto del terror que tenían a los caballos, hoy montan solos y que tienen un cuadro complicado médico, como una condición del espectro autista, no pueden hablar, no se pueden comunicar, tienen irritabilidad. ¿Cuáles son las más comunes con las patologías que van? Tenemos muchos niños autistas, con retraso madurativo severo, con síndrome de Down, son personas que nos transfieren a nosotros la confianza de llevarlos a la monta. Y eso es un gran desafío con cada uno y es un trabajo muy particular con cada uno, porque cada uno reacciona distinto. ¿Cuánto tiempo le dedican a cada paciente? Una hora o 40 minutos. No significa que el paciente deba montar una hora ni 40 minutos. Con cada uno lo acomodamos de acuerdo a lo que vamos viendo, cómo reacciona, cómo está dispuesto, si ese día está cansado, si la medicación ese día no lo hizo muy bien, si necesitamos activarlo o calmarlo. Son muchos los factores e influyen muchas circunstancias en pacientes con discapacidad sobre todo. Claro. ¿Y cómo tienen que hacer para contactarse con usted? Bueno, más allá de esta condición del certificado médico, digamos, para contactarse, ya que muchos no conocen de este centro, ¿no? Ahí Rita les va a contar. Bueno, nosotros pueden contactarnos por medio de las redes sociales, ahí figuran los teléfonos y demás. ¿A qué red? ¿Cómo se llama? En Facebook o en Instagram estamos como Asociación Civil Hípica de Misiones. Ahí está el celular al que pueden llamar o enviar mensajes, también una dirección de mail. Y ahí nosotros ya le damos los requisitos que necesitamos. Actualmente nosotros tenemos muchísimos pacientes en lista de espera. Estamos trabajando bajo un convenio con la Escuela de Formación Integral Nº 1 y la Escuela Especial Nº 4, que ya hace dos años ellos nos envían los chicos de la escuela. Y bueno, después vamos teniendo otros pacientes particulares o de centros terapéuticos. Bueno, ahora pasemos a que nos cuenten estas jornadas que se van a hacer como para dar fuerza, decían ustedes hoy fuera de cámara a esta ley. ¿Cuándo van a ser y en qué consiste la jornada provincial de quinoterapia? Esta primera jornada que quisimos hacer y que se realiza ahora el lunes 16 de septiembre a las 16 horas en el salón de las dos constituciones de la Cámara de Representantes, viene a dar un poco de fuerza a la cantidad de centros, a la cantidad de interesados, a la cantidad de participantes, profesionales, intervinientes y personas no profesionales que forman parte de todo esto de la equinoterapia en la provincia de Misiones y que queremos reunir, integrar y sobre todo formar. Convocamos a dos licenciadas que son referentes en equinoterapia en la Nación, la licenciada María Daniela Dagrosa, que es la directora de la diplomatura en equinoterapia y psicoterapia con caballos de la Universidad Abierta Interamericana, de la cual somos alumnas las dos. Y la otra profesora es Marcela Aldazabal, son las dos licenciadas en psicología, especialistas ecuestres las dos y con un montón de títulos que ahora no me acuerdo, pero son referentes a nivel nación. ¿La jornada va a ser abierta? La jornada es abierta, no tiene costo, sería genial que concurran todos los interesados, los que no conocen qué es la actividad, qué es la equinoterapia, porque se habla mucho de la equinoterapia y hay que conocer, porque trabajar con personas con discapacidades es delicado, es muy sensible y es muchísima la responsabilidad profesional que involucra. Así que sería genial que concurran todos.